Bajo la modalidad de encomienda en una caja de cartón venían camuflados cuatro paquetes envueltos en papel vinipel, los cuales contenían 300 gramos de marihuana y 1.500 gramos de bazuco, los cuales fueron incautados a través de las unidades de la seccional de tránsito y transporte en el kilómetro 64 Río Hermitaño, la Lizama, en el sector del Cluce. Este alcaloide era transportado en un vehículo de servicio público que cubría la ruta Cali-Bucaramanga. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía Magdalena Medio, en los diferentes controles sobre la troncal del Magdalena Medio, en el sector de la Lizama, se logra la incautación de 3.000 dosis de marihuana, 1.500 dosis de bazuco, que eran transportadas en un vehículo de encomiendas que cubría la ruta Cali-Bucaramanga. Continuamos con el control de las principales vías de la región del Magdalena Medio. La sustancia incautada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su posterior destrucción. En el procedimiento no se presentaron capturas.